¡Diles que soy inocente! Este 21 de enero Ya basta de mentiras De amenazas Adiós, Rodolfo Ya no más enfrentamientos ¿No estás aquí? Miren un gran final de novela ¡Quiero la verdad! Así que prepárate porque serás testigo Espírate a tu hijito Telo inimaginable Rosa Diamante, gran final Este lunes 21 de enero 8-7 Centro, aquí en Telemundo ¡Gracias!